Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia 33 imaginación e ingenio Un cazador viaja al África y se lleva a su perrito Fox Terrier para no sentirse solo Un día el perrito persiguiendo mariposas se aleja y se extravía comenzando a vagar por la selva De repente el perrito ve venir corriendo una pantera enorme Seguro de que la pantera lo quiere devorar piensa rápidamente qué puede hacer Ve un montón de huesos de un animal muerto y se pone a mordisquearlos Cuando la pantera está a punto de atacarlo el perrito dice Mmm, qué rica estaba esta pantera que me acabo de comer La pantera oye lo que dice, frena en seco, gira y oye despavorida pensando Este raro animal es capaz de comerme a mí también Un mono que andaba trepando en un árbol cercano y que había visto y oído toda la escena Sale corriendo tras la pantera para contarle cómo había sido engañada por el perrito Pero el perrito, que tiene una fina audición, oye al mono chismoso contarle todo a la pantera Y la respuesta que está muy enojada le da al mono Súbete a mi espalda y busquemos a ese perrito maldito a ver quién se come a quién Ambos salen a la búsqueda del fox terrier El perrito ve regresar a la pantera Ahora con el mono chismoso encima ¿Y ahora qué hago? se pregunta Y en vez de salir corriendo, acto que posiblemente habría sido su perdición Se queda sentado dándoles la espalda como si no los hubiera visto Cuando la pantera está a punto de atacarle El perrito dice Ay, pero qué mono más sinvergüenza Hace media hora que lo mandé a traerme otra pantera Y todavía no ha aparecido Como decía Albert Einstein En los momentos de crisis Sólo la imaginación es más poderosa que el conocimiento Gracias por escucharme Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias En mis redes sociales o en mi blog